La Secretaría de Salud Federal reveló que el terremoto dejó más de 1.800 personas lesionadas. Su titular dijo que la prioridad es atenderlos, las tareas de rescate y dar atención psicológica a las víctimas y sus familiares. José Narro aseguró que no se descuidarán a los damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre, ese que afectó principalmente a Oaxaca y a Chiapas. Señaló que se cuenta con la capacidad operativa para atender ambas emergencias. Y estamos preparados, tenemos los recursos, la capacidad y la respuesta. Las entidades federativas involucradas y la federación sin duda alguna. Aquí tengo algunos de mis compañeros que están presentes y dan cuenta de esa situación. ¿Hay riesgos? Sí, sí hay riesgos. Siempre que hay un problema de esta naturaleza están presentes. Trabajamos intensamente para evitarlos.